Una protesta, una manifestación a las afueras de esta institución. En minutos, espere todos los detalles. Mucha atención que el próximo 23 de febrero será suspendido el suministro del agua en Barranca Bermeja. La Alcaldía Distrital llevó a cabo una socialización de los proyectos de inversión en el Coliseo Luis F. Castellanos. Se llevará a cabo un foro territorial con congresistas para tocar temas principales como la negabilidad del río Magdalena. Y en los deportes, Alianza Petrolera empató 1 a 1 contra el Deportivo Cali. Y al cierre, Asociación de Fotógrafos de Barranco Bermeja conmemoró el Día Nacional del Fotógrafo en el Parque de la Vida. Con el patrocine producto Las Delicias. Delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace en noticias. Empleados de la Uso llevan a cabo una protesta a las afueras de la institución con el fin de llegar a acuerdos por las garantías laborales con la directiva de la Unión Sindical Obrera Uso. Nuestro periodista, Carlos Andrés Cuadrado, tiene los detalles de esta información. Adelante, Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes compañeros en estudio. Muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlace en noticias. Y es que precisamente nos encontramos a las afueras de la Uso, quienes están los trabajadores aquí realizando alguna protesta con referencia a que no hubo acuerdos con las directivas de esta institución. Vamos a escuchar a Adriano Contreras, quien es el representante de la Sintra ONG de acá de Barranco Bermeja. Muy buenas tardes Adriano y bueno, cuéntanos acerca de la situación que están, por qué están protestando en el día de hoy. Bueno, hoy los trabajadores al interior de la Unión Sindical Obrera a nivel nacional hemos decidido hacer una asamblea nacional de trabajadores, esto en desacuerdo a lo que ha venido tratando el abuso y también ayudándonos para que toda la base esté enterada de lo que sucedió el día 14 de febrero, que terminó con el acta de una no firma de la convención colectiva, no hubo acuerdo ese día y nos citamos para una prórroga el día 22 de febrero. Allí la Uso propone que tratemos tres puntos, la comisión negociadora y los trabajadores a nivel nacional le estamos diciendo y le estamos solicitando a la Uso que no estamos de acuerdo en que se traten solamente tres puntos, que el pliego debe ser integral y que el abuso por respeto y con respeto a sus trabajadores y al sindicato que nos representa debe ofertar sobre todo los puntos y demás en los puntos que son nuevos, algunos puntos. Hablemos sobre esos puntos específicos, cuáles son las que han tocado en mesa y cuáles son las que ustedes piden. Hemos llegado a unos acercamientos, más no la firma total. Ha habido un balance entre uno y otro, pero no se ha firmado como tal una convención colectiva. Tenemos puntos álgidos, como lo es el aumento salarial. La Uso nos propone un aumento del IPC más uno o dos puntos por encima. Nosotros estamos pidiendo 17% de aumento salarial y que no queremos estar por debajo de lo que ofreció el gobierno nacional, que es un 10.07. Nosotros los trabajadores de la Unión Sindical Obrera queremos aclarar que nosotros no tenemos salarios petroleros. Nosotros tenemos salarios legales como cualquier otro colombiano que trabaje en una empresa que no desarrolla actividades de extracción petrolera. ¿Hasta qué día van a estar acá? ¿Cuándo van a estar en ese set? Esta Asamblea General la hemos determinado que será en un proceso indefinido. Si la Uso en el transcurrir del día nos llama a decirnos que va a negociar el pliego integral y que va a ofertar sobre los otros puntos. Nosotros estamos dispuestos a levantar la tarea, pero también estamos dispuestos a apoyar a nuestro sindicato y a la mesa negociadora para que haya la firma de un buen acuerdo, para que el abuso oferte sobre todos los artículos del pliego de peticiones y para que el día 22 haya una firma de una convención colectiva consensuada entre las dos partes, entre la Unión Sindical Obrera y entre el sindicato de los trabajadores. Esto es lo dicho por uno de los representantes de esta ONG, de Sintra ONG, que precisamente hace el llamado a la directiva de la institución. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo para Enlace Noticias. Gracias, Carlos, por su información. El próximo 23 de febrero será suspendido el suministro del agua en Barranca Bermeja por arreglos de la línea de transmisión en uno de los puntos de captación del preciado líquido. La empresa Aguas de Barranca Bermeja señaló que el próximo 23 de febrero será suspendido el servicio de agua en el puerto petrolero desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esto por trabajos de mantenimiento que realizará la electrificadora de Santander en el área de influencia de la planta de tratamiento. Debido a esta razón, se tienen estipulados trabajos de mantenimiento general a la planta de tratamiento de aguas para garantizar una óptima prestación del servicio. Asimismo, Aguas de Barranca Bermeja señaló que el restablecimiento del servicio se dará posteriormente. La empresa también ha realizado un llamado a los usuarios, ya que una vez se restablezca el servicio, se podría presentar material de arrastre. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita www.crom.com. La Alcaldía Distrital llevó a cabo una socialización de los proyectos de inversión en el Coliseo Luis Francisco Castellanos. En el Coliseo Luis F. Castellanos se llevó a cabo la socialización de los proyectos de inversión que se tienen previstos para este 2022. Esto lo hizo en presencia de los empleados públicos de la administración. El alcalde Alfonso Elhash habló sobre esta actividad. Estamos desarrollando dentro de las actividades de la Secretaría de Talento Humano y de Bienestar de los empleados públicos, de todas las personas que trabajan alrededor de la Alcaldía, todo lo que es la integración de los programas para beneficio de ellos, pero también todo lo que es la coordinación interinstitucional a nivel interno, para que todos sepamos lo que estamos haciendo en cada una de las secretarías y podamos coordinar y hacer un mejor trabajo por todos los barranqueños. Por eso esta jornada de trabajo es muy importante, donde estamos todos organizados alrededor de cada una de las secretarías, proyectándonos todos hacia el mismo lugar. En ella el secretario Omar Prada manifestó uno de los proyectos banderas que son becas que cambian vida para aquellos estudiantes que requieran estudiar una carrera profesional. Son muchos proyectos que se van a manejar desde educación. Todos son proyectos sociales, uno de esos muy importantes que son becas que cambian vida. Es un programa muy importante de este gobierno. El señor alcalde lo mencionó, desde el primer día del gobierno estamos dando matrícula cero a todos los niños estudiantes de varias instituciones educativas públicas y privadas del distrito. Son más de mil becas que estamos dando gratis, gratis. Pero lógicamente tenemos más de 16 aliados para dictar carreras técnicas, tecnológicas y educación superior. La gerente de la ESE ratificó el compromiso que tiene con las comunidades del Corregimiento del Llanito y sus alrededores con el proyecto de la construcción del centro de salud de ese sector. Estamos muy contentos porque hoy estamos presentándoles a la comunidad del distrito de Barranca Bermeja los avances que ha tenido esta administración en materia de salud. En el momento se encuentra en ejecución la obra del Centro de Salud Llanito, que es una obra que beneficiará a todos los habitantes del Corregimiento del Llanito y de todas sus veredas. El gerente de Aguas de Barranca Bermeja habló sobre el acueducto y las adecuaciones de la misma. Estamos recuperando todo lo que tiene que ver con esas redes de acueductos de más de 50 años. Para este 2022 también tenemos apuestas importantes, son más de 15 kilómetros, una inversión aproximadamente de más de 27 mil millones de pesos, donde vamos a trabajar para mejorar la calidad del servicio de agua potable. Se espera que a través de esta oportunidad la ciudadanía en general se entere del desarrollo de la ciudad. Y mucha atención que la comunidad de la calle 51 alertó a las autoridades sobre el fallecimiento de un hombre de nacionalidad venezolana, quien al parecer habría acabado con su vida. El hombre se encontraba al interior de su vivienda. Autoridades hacen presencia en el sector. Esta es una noticia en desarrollo. Y se llevará a cabo un foro territorial con congresistas para tocar temas principales como la navegabilidad del río Magdalena. Se llevará a cabo el 23 de febrero en horas de la mañana un foro territorial con congresistas del país para tocar temas principales como el río Magdalena y de la región, con el fin de escuchar a líderes en sus solicitudes. Porque lo que pretende el foro es entender lo que la ciudadanía está pensando frente a cómo siente el Congreso de la República. ¿Cuáles son los requerimientos para mejorar calidad de vida en la ciudad de Barranca Bermeja y en la región? De igual manera, lo que se pretende también es recoger toda esa información que se va a suscitar en el foro, porque va a ser una dinámica y una metodología muy sencilla. Nos van a acompañar más de siete ministerios, va a estar el director de la unidad de víctimas, el director de Cor Magdalena nos va a estar acompañando también, porque uno de los temas, lo que conversamos en esta rueda de prensa, es el río Magdalena y sus implicaciones, tanto en Barranca Bermeja como en la región. Entonces, también vamos a tener una ponencia del director de Cor Magdalena. Entonces, la intención es que cada persona, una vez los ponentes hagan su presentación, nos cuenten la situación actual, nos cuenten el Congreso de la República, cuáles son las gestiones que ha llevado a cabo, se inicia la sesión de preguntas. Cogen el micrófono, hacen su pregunta, también se van a radicar documentos para que el Congreso de la República los tenga en cuenta y lo incluyan en la próxima agenda legislativa. En ella también se habla temas como la tarifa de la luz, seguridad, entre otros, donde la comunidad podrá participar a través de la transmisión. En materia de seguridad, en materia de navegabilidad del río Magdalena y otros temas de gran importancia. El Congreso de la República levantará un acta y posteriormente el presidente del Senado, quien es quien modera y preside dicho foro, la entregará y la radicará ante las comisiones pertinentes para darle trámite a cada una de las solicitudes y propuestas. Se espera que el día miércoles estas solicitudes puedan ser llevadas hasta el Congreso para formular proyectos y desarrollar en Barranco Bermeja y todo el territorio del Magdalena Medio. Soldados del Batallón de Infantería Nº 40, Coronel Luciano de Luger, de la 5ª Brigada Orgánica de la 2ª División del Ejército Nacional, en apoyo a la Alcaldía Municipal de San Vicente de Chucurí, apoyaron un mercado campesino adelantado en ese municipio con el fin de aportar a la reactivación económica del campo santandereano. La jornada benefició a cerca de 500 personas, quienes cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, se dieron cita en el parque principal, en donde participaron cerca de 15 familias campesinas y pequeños emprendedores de la región. Recuerde que www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más información. Hacemos una pausa en Enlace Noticias. Ya volvemos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.crom.com.co Te esperamos en la tienda de hogar como Ultrasan Barranca Bermeja. Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial, financiación hasta 36 meses, en convenio con la ESA, por libranza o por crédito personal. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Te siguen las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta, ofertas y promociones en útiles escolares, descuentos del 5 al 15%, Cacharrería La Pinta, precios espectaculares al por mayor y de tal, diagonal al parque Las Palomas, Cacharrería La Pinta, de la mano con los estudiantes. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Previene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! No te pierdas. Cuando el río suena. Una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Medio. Desde las voces de sus habitantes, nuestros territorios, nuestras raíces y nuestra cultura. Cuando el río suena. En febrero. Solo por Enlace Televisión. Esté donde estés. Conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles. Noticias. Señal en vivo. Conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron. Y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. La energía nueva ya llegó. Gustavo Moreno es la opción. 51 al Senado. Marco yo. Coalición verde. Centro esperanza. Que la gente. Conberraquera. En Colombia lo vamos a apoyar. Este es el tiempo para avanzar. 51 al Senado. Vamos a marcar. La energía nueva ya llegó. Gustavo Moreno es la opción. 51 al Senado. Marco yo. Coalición verde. Centro esperanza. Continuamos en Enlace Noticias. Y un vocero oficial de la Casa Matriz de Claro en Colombia confirma la llegada de Internet 5G a Barranca Bermeja este 2022. Juan Carlos Archila, presidente de American Mobile en Colombia, Casa Matriz de Claro, quien asistió a los actos de celebración de 100 años de la refinería de Barranca Bermeja, confirmó la llegada de Internet 5G a este distrito. Ya hoy en día la refinería tiene una cobertura de aproximadamente el 30% de las 300 hectáreas que tiene la refinería con 5G. Estamos haciendo pruebas y efectivamente pues estamos muy interesados en seguir haciendo las inversiones, traer el 5G a Barranca como una de las primeras ciudades en Colombia, ojalá este mismo año. Barranca Bermeja será una de las primeras ciudades de Colombia que tendrá 5G, que significa que la velocidad de este servicio multiplicará la velocidad del mismo 20 veces. Esto se debe a que la refinería está implementando dicho sistema en su funcionamiento. Es muy importante, no solamente como estamos haciendo ahorita aquí en la refinería, que ayuda a mejorar muchísimo la productividad, la operatividad, inclusive para mejorar las condiciones del medio ambiente, de la producción del petróleo aquí en Barranca Bermeja. De acuerdo con el presidente Claro en Colombia, este año 2022, Barranca Bermeja tendrá 5G, el Internet más rápido del planeta. Comerciante de la ciudad denuncia abusos y maltrato en el transporte informal. Asegura que son antihigiénicos los cascos usados en ese transporte. La semana pasada me pasa a mí que cojo una moto allá en mi casa, me vengo para mi trabajo aquí en el Centro Comercial San Silvestre. Cuando me bajo, me pega un olor así como maluquito, pero no le puse cuidado. Ya llego al trabajo y me paso la mano por el cabello y don Pedro, qué olor tan maluco, no se abundo, pero feísimo. Que me tocó ir a la casa, volver y bañarme porque no sé, esos cascos son feos, sucios, sucios que trabajan ellos, no sé cómo trabajan ellos con esos cascos tan cochinos. Hoy le pasa a mi señora, mi señora coge la moto allá, la aparece el padre y ella mira el casco y le dice al mototaxista, al pirata como sea, le dice, uy, pero ese casco está muy feo. Le contesta, compre un casco, el hijo mío se mete y le dice, no trate mal a mi mamá. Y le dice el mototaxista o el pirata, le dice, no sea sapo chino y juega. Hacer algo, hacer algo, y hacer esta denuncia la estoy haciendo porque hay que hacer algo, aparte de que son atalvanes, son ordinarios. Durante tres días se cumplirá en el Magdalena Medio el recorrido de la Ruta de la Verdad. Como la Ruta de la Verdad se conoce el recorrido que durante tres días se adelantará por el río Magdalena a la Comisión de la Verdad los días 23, 24 y 25 de febrero próximos. Mi nombre es Margario Garay Suárez, del municipio de Gamarra. Un saludo para el equipo de la Ruta de la Verdad. Mi nombre es Calixto, desde Río Viejo. Un saludo para la Ruta de la Verdad. Conversaciones, muestras culturales, rituales, tejeduría de atarraya, siembra de árboles y talleres de cocina harán parte de esta Ruta de la Verdad en su recorrido por el Magdalena Medio. Mi nombre es Lío Genespote, de Barranca Bermeja. Un saludo muy especial para la Ruta de la Verdad. Mi nombre es Robinson Vergara, de Puerto Berrío. Un saludo muy especial para la Comisión de la Verdad. Muchas gracias. La Ruta de la Verdad recorrerá municipios como Río Viejo, Gamarra, Cerro Burgo, San Pablo, La Orada, Boyacá y Puerto Berrío. Su punto de encuentro será Barranca Bermeja el próximo miércoles. A continuación, conozca el reporte del comportamiento de la pandemia en la ciudad. En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud, anunciaron que hasta el corte de este martes 20 de febrero, se reportaron tres personas fallecidas a causa del COVID-19 en la ciudad. Asimismo, se notificaron 33 casos positivos con coronavirus en Barranca Bermeja. Se reportó 40 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. En unidades de cuidados intensivos, se reportan 14 pacientes. En los centros de salud, 18. Y en casa, 476 personas aliviándose. Para un total, en el distrito, de 508 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a la jornada de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Momento de hacer una pausa, ya volvemos. Kit Escolar Cafaba Desde el 14 al 20 de febrero, Cafaba entregará este beneficio para los afiliados de las categorías A y B, con escolaridad de primero a once grado. Reclámano en el Coliseo Luis Francisco Castellano desde las seis de la mañana hasta las tres de la tarde en jornada continua. En el Corregimiento del Centro en la Agencia de Empleo, vereda Pueblo Regado de siete de la mañana a once y treinta y de una a cuatro de la tarde. Consulta si eres beneficio en la página web www.cafaba.com.co En Financiera con Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. En la herida de la Barra Cream, tu helado de calidad Pospi. Ubicado en la calle 47, con carrera 25, esquina, continúa el restaurante La Barra Pup. Disfruta de nuestros sabores tradicionales, especiales y super premium. Malteadas, waffles, salpicón, copas ácidas, copas de licor, copas infantiles. Comunícate al 311-490-2800. Encuéntranos en Rappi y iFood. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados en Lace Televisión. Para que encuentres todo lo que buscas. Alianza Petrolera empató uno a uno contra el Deportivo Cali. El director técnico habló sobre el enfrentamiento. Alianza Petrolera empató con Deportivo Cali de visitante en el Estadio Deportivo Cali con un marcador de uno a uno en juego válido por la octava fecha de la Liga Betplay D-Mayor. El profesor Hubert Boder manifestó que el inicio del juego fue positivo. Al terminar el partido, el equipo no tuvo la capacidad de responder a los goles contra el rival. El inicio del juego fue bueno para nosotros, pero paulatinamente fuimos cediendo, Cali se fue adueñando, comenzó a ganar los duelos y terminamos, no terminamos de la mejor manera. Viene el gol, no tenemos una capacidad de reacción importante y se vienen las variantes. Cambiamos esquema, comenzamos a mover algunas fichas buscando algo de más intensidad, algo de más ímpetu porque la verdad, fútbol, mucho fútbol hoy no vi. El empate para nosotros es bueno en este momento por lo que hicimos. El director técnico habló sobre las variantes y el compromiso que se debe tener en el próximo partido. El primer tiempo nosotros cerramos espacios, intentamos buscar a Cali al frente, buscamos presionarlo, Cali estuvo mucho más claro. Y mi primera línea en defensa me parece que estuvieron bien, luego en la propuesta, en la parte ofensiva es donde considero que nos faltó y por eso las variantes, donde buscamos darle un poquito más de juego al equipo y tener un poco más de idea. Los jugadores dieron a conocer el balance del juego contra el Deportivo Cali. Pienso que era un partido complicado, teníamos que poner de pronto un poco más de fútbol en el primer tiempo, de proponerles. Bueno, un mal primer tiempo, gracias a Dios los cambios y las variantes que se hicieron nos ayudaron a mejorar en la segunda instancia y bueno, un sin sabor porque sabíamos que podíamos sacar un mejor resultado, de pronto ya andamos los tres puntos, pero bueno, ya tenemos que corregir y seguir sumando. Alianza Petroleras jugará su próximo partido contra Deportivo Pasto el martes 1 de marzo a las 5 y 30 de la tarde. Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Departamental Libertad de Pasto y será válido por la novena fecha de la Liga Betplay. En el barrio el 1 de mayo se lleva a cabo un torneo denominado Copa Plus 40 con más de 11 equipos. En la Comuna 5 de Barranco Bermeja inició la segunda Copa Plus 40 del barrio 1 de mayo. En ella están participando 11 equipos que jugaron este fin de semana. Este fin de semana dimos inicio a la segunda Copa Plus 40 barrio 1 de mayo en el cual están participando 11 equipos de los cuales se dividieron en dos partidos el sábado y domingo, tres partidos el sábado y dos partidos el domingo. Bueno, el sistema de juego es todos contra todos, clasifican ocho y después hacemos ronda de eliminación directa donde se van eliminando sucesivamente y se premiará campeón, subcampeón, tercer puesto, goleador, valla y tenemos una novedad especial que vamos a premiar al técnico ganador. Los ganadores se van a la ronda eliminatoria para tener así la victoria. Lo expresado por el organizador, todos los equipos compiten contra todos. Al momento tenemos 11 equipos, estuvimos esperando para ver si de pronto nos llegaba el equipo número 12 para que no quedara ningún hijo descansando, pero a la fecha no ha llegado nadie. Ya tenemos el Feast Touring realizado de todo el torneo, pero igual se invita a todos los equipos porque no pensamos terminar este y arrancar con la tercera versión el mes de junio para finalizar en diciembre con el hexagonal del Nuevo Oriente. Bueno, invitamos a toda la comunidad barranqueña, amante del fútbol, una categoría de veteranos, como se dice, pero se está jugando un fútbol muy sabroso, los días sábados y domingos después de las 5 de la tarde. Este sábado y domingo se jugó la primera fecha. Hoy los organizadores esperan que toda la comunidad participe alentando a sus equipos preferidos en la cancha. En otras noticias, la Asociación de Fotógrafos de Barranca Bermeja conmemoró el Día Nacional del Fotógrafo en el Parque a la Vida. La Asociación de Fotógrafos de Barranca Bermeja, AFB, cumplió 15 años de constituida y pudo conmemorar el Día Nacional del Fotógrafo en el Parque a la Vida con una gran exposición compartida con 30 artistas invitados especiales, los artistas plásticos José Manuel Arrieta, César Barros, Nancy y otros fotógrafos invitados, como en el caso de Pablo Reynel y Jaime Arnache. Pudimos hacer una gran exposición en el Parque a la Vida, la cual denominamos Arte Visual a la Vida. Entonces los fotógrafos seguimos aportándole y consolidándonos la identidad cultural de Barranca Bermeja y ahora estamos próximos a que el señor Alcalde y la Secretaría de Desarrollo nos puedan atender en una propuesta de gran exposición, mil fotografías desde 1922 hasta el 2022 en el centenario de nuestra querida Barranca Bermeja. Están cordialmente invitados. Hasta aquí la información más importante de Enlace Noticias. Esto es lo que usted quiere ver. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Se requiere vendedora tienda a tienda con moto y documentos al día. Interesadas en enviar hoja de vida al correo esperanza.allala.hotmail.es o llamar al celular 317-667-6101. Se vende apartamento en el condominio San Silvestre, costa de sala comedor, balcón, cocina integral, patio de ropas, dos habitaciones y dos baños. El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales. Gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje. Interesados comunicarse al 310-386-6051. Asesoría de tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095.